Música Buenos días y bienvenidos a Diálogo, su oportunidad a conocer a alguien de interés en la población de Austin. Soy Juan Fitrón, el abogado Tomás Esparza. Bienvenidos en nuestro primer programa del milenio. Siempre nos interesa lo que pasará con los niños y niñas después de escuela, a los fines de semana. So, este día de hoy tenemos con invitada, una persona en cargo de programas para niños, en esos tipos de programas. El Boys and Girls Club de Austin es algo, un club, una organización que he conocido de mucho. Desde cuando yo fui a la escuela de abogados en la Universidad de Texas, participé en sus programas voluntariamente, como coach de básquetbol, de fútbol y de béisbol. So, este día de hoy me da mucho gusto a presentarles Vanessa Lazo Wilson, del Boys and Girls Club de Austin. Bienvenidos. Buenos días y muchas gracias. ¿Qué son los principios bajo que fue establecido el Boys and Girls Club? Uno de los principios es de dejar que los niños tengan un lugar muy seguro donde puedan ir después de las clases, porque nuestro programa es dedicado especialmente a niños que no tienen un lugar seguro, que no saben a lo mejor dónde van a ir esta noche, y queremos que los niños no hagan cosas que no deberían de hacer en las calles. Entonces, nuestros clubes están abiertos y damos la bienvenida a cualquier familia, a cualquier niño de nuestra comunidad para que venga. Y fue un club que fue establecido hace mucho, mucho tiempo, hace más de 100 años, por dos señoras que querían abrir las puertas de sus casas a algunos niños que no tenían dónde ir, qué comer, así que abrieron las puertas de sus casas, les dieron té, galletas, y tenían juegos para los niñitos. Y después, hace como unos casi 15, 20 años, o a lo mejor solo 10 años, los niños se hizo no solamente un Boys Club, un club para niños, pero también niños y niñas, así que Boys and Girls Clubs. ¿Cuántos Boys, cuántos clubs tenemos en Austin? En Austin ahorita tenemos tres clubs. Uno acaba de abrir hace una semana, el 18 de enero, y tenemos otra, el cuarto, que va a abrir a lo mejor en un mes, dos meses, dependiendo de cómo van las cosas. Sí, pero esos son dos, ¿y a dónde son los otros dos? Un club se encuentra al ladito de las oficinas administrativas, en West Johanna Street, en el sur de Austin, justo al ladito de South Congress. Otra se encuentra en East Austin, en Thompson Drive, cerca de la calle Rosewood, y la nueva, que acaba de abrir en Northeast Austin, en la calle Berkman. ¿Sos ofrece servicios para toda la población de Austin? Toda la población de Austin, especialmente los niños entre la edad de 6 y 18 años. Y damos, no importa qué niño, qué religión, origen, no importa, aceptamos a todos los niños, hasta los niños que han tenido problemas en las escuelas, que muchas otras organizaciones no van a aceptar. Pero problemas de disciplina, cualquier cosa, nosotros le damos la bienvenida. Ok. ¿Se cuesta dinero para ser miembro del club de Boys and Girls? Sí, cuesta dinero, pero es muy, muy, muy poco dinero, 10 dólares al año. Y claro que si hay alguna familia que no tiene esos 10 dólares para la membresía, para el primer día que vienen con los niños y quiere que los niños se hagan miembros, si no tienen los 10 dólares, entonces la directora del club, hay tres directores de los clubes, ellos están muy disponibles a trabajar con la familia para decir que a lo mejor este mes solo pagan un dólar hasta que cumplen con los 10 dólares. ¿O se ofrece becas para los que no tienen ningún 5? Bueno, con un dólar al mes yo creo que no es necesario, pero siempre digo que sí, la directora está muy disponible a trabajar con la familia. Así que imagino que en algún caso extremo sí es posible. ¿Qué es Smart Moves? ¿Qué es el programa Smart Moves? El programa Smart Moves es mi programa. Yo soy la directora de prevención o de servicios de prevención y mi programa tiene muchos, muchos programas y el que estoy enfocando ahorita es el programa Smart Moves o movimientos inteligentes. ¿Qué es prevención de, si me permite, prevención de qué? Prevención de usar drogas, de usar tabaco, o sea, es un programa anti-tabaco, anti-drogas, anti-alcohol, anti-marihuana, etc. Y también de prevenir que los niños tengan actividades sexuales a temprana edad. Porque eso es uno de los grandes problemas que tenemos ahora de todas las madres que son jovencitas, teenagers, que no saben sobre estas actividades que puede causar hasta la muerte si hablamos de SIDA, que es uno de los programas que tenemos. Les enseñamos, les educamos sobre SIDA, sobre prevención y sobre decisiones inteligentes que deberían de hacer. Y no es que les decimos que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Lo que nosotros queremos darles a los niños es que ellos aprendan de tener un amor propio para que hagan sus decisiones, porque muchos de ellos no vienen a lo mejor de familias o de trasbondos donde les van a decir, tengan este amor propio. ¿Qué programas ofrece? ¿Qué son los diferentes programas? Tenemos un programa que se llama, es el que se llama Smart Moves. Y este programa, siempre los materiales, viene del currículo nacional de Boys and Girls de América. Y este currículo se le dedica a tres edades diferentes, a los niños de 6 a 9 años, de 10 a 12 años, y después de 13 a 15 años. ¿Y es como un curso en escuela donde vayan para matricular? Sí, lo que yo tengo ahorita es los otros, yo lo enseño en los clubs. Vamos a empezar ahora mañana con el club del noreste. Por cinco semanas, dos veces por semana, donde les enseñamos hábitos personales, o sea, de vestimenta, cómo deberían de actuar, decisiones que deberían de hacer. Solamente son algunos de los daños del tabaco, de los hechos y las verdades del tabaco y alcohol. Y también enseño también en las escuelas, solamente en las escuelas de la primaria. Muy bien, estamos con Vanessa Wilson, platicándonos un poco de los clubs de Boys and Girls, niños y niñas de Austin. Regresamos después de este breve mensaje. I used to love cigarette ads. The cowboy on his horse, rugged, independent. It was beautiful. Then the cowboy died, got lung cancer from smoking. His name was Wayne McLaurin, and he was my brother. I'm Mac McLaurin. The tobacco industry used my brother in ads to create an image that smoking makes you independent. Don't believe it. Lying there with all those tubes in you, how independent can you really be? If you knew precisely why people go down to Florida, or out to Northern California, or New Mexico, or up to New York, or Montana, then you'd know precisely why people want to visit Texas. We've got it all right here. So get away this weekend. Texas, it's like a whole other country. For travel information, call 1-800-452-9292. Gracias por regresar con nosotros. Soy Tomás Esparza, y este día de hoy estamos hablando de un tema de mucho interés para mí y para ustedes. Los servicios de los clubes, clubs de boys and girls, de niños y niñas. Y este día de hoy tenemos invitada Vanessa Wilson. Vanessa, continuamos hablando de su programa Smart Moves. Es su bebé, ¿verdad? Usted es la maestra. Soy la maestra y el programa solo lleva un año ahora en Austin. Y yo he estado aquí por tres meses con este programa. Y tenemos muchísimo, muchísimo apoyo de la comunidad. Y lo que me encanta de este programa es que podemos enseñar a los niños sobre las verdades, etcétera, sobre alcohol y tabaco, sobre sida. También hay un componente que se llama Smart Girls, o sea, pasos o movimientos inteligentes para las niñas, que usualmente es la edad de pubertad que están pasando por esta etapa, que se les hace muy difícil a las niñas. También lo que yo quiero crear eventualmente es un componente también para los niños. También hay un componente para los padres, que se llama Smart Parents, o sea, movidas para, no, padres inteligentes. Y este es muy importante porque también queremos que no solamente los niños después del club puedan ir de la casa sabiendo todos los hechos y sabiendo las verdades sobre estos problemas que están afectando muchísimo a la comunidad, pero que también ellos puedan educar a los padres y los padres después de pasar por mi programa también van a tener mucha más información y van a poder dar el apoyo a los niños también. Hay un... Hay un...